Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 16 de febrero, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Juliana Falconieri. Juliana era hija de una conocida familia lustre, pero con un padre pagano metido en el ejercicio del derecho y perseguidor de los cristianos y una madre agnóstica. Ella, por la situación del entorno familiar, nada favorable para la vivencia cristiana, se bautizó en secreto. Decidió entregarse enteramente a Cristo y no entre el matrimonio en sus planes de futuro. Convertida al cristianismo, se destacó por su entusiasmo y ardor en la difusión de la fe, por lo que fue encarcelada, torturada y finalmente decapitada en el año 305. Uno de los hechos más característicos de las santas es la discusión que tuvo la santa con el demonio, el cual, disfrazado de un ángel de luz, trataba de persuadirla para que asediese a los deseos de su padre y de su pretendiente. Por ello, el arte medieval representaba comúnmente a Santa Juliana con una cadena o una cuerda, disponiéndose a atar a un demonio con alas. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que por intercesión de Santa Juliana, modelo de castidad y penitencia, la iglesia, esposa de Cristo, mantenga constantemente encendida la llama de la virginidad fecunda. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.